Como llega la luz Una nueva mañana Como pesa el silencio Tras de mi ventana Como cae en la mente Este profundo dolor Si estás ausente Como el alba que tiñe De rojo este cielo Como cada mirada Recuerdo en desvero No tengo tu amor Arraigado tan dentro Ahí estás presente Ahora tengo el dolor Y desesperación De querer olvidarte Tus heridas no sanan La vida me engaña Y que no dejo de amarte Que te cuesta entregarte Y olvidarte, olvidarme Así sientes que es demasiado tarde A pesar del recuerdo Tú te niegas a verlo Y se va por la borta La esperanza Que te cuesta mirarme Y como niña soñarme Así sientes que es demasiado tarde No hay amor Que por dentro No sobrepase el tiempo Y conquiste de nuevo Un corazón Que un día marchó Como lluvia en verano De una tarde soleada Como viento que apaga Una hoguera empezada Tu vacío es el reto Que está por superar Si estás ausente Como andar sobre el agua Parece imposible Como la luna sale En un día terrible Aún brota mi amor Cada día por ti Ahí estás presente Ahora tengo el dolor Y desesperación De querer olvidarte Tus heridas no sanan La vida me engaña Y que no dejo de amarte Que te cuesta entregarte Y olvidarte, olvidarme Así sientes que es demasiado tarde A pesar del recuerdo Tú te niegas a verlo Y se va por la borta La esperanza Que te cuesta mirarme Y como niña soñarme Así sientes que es demasiado tarde No hay amor Que por dentro No sobrepase el tiempo Y conquiste de nuevo Y conquiste de nuevo un corazón Y un día marchó No, 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 no Que te cuesta entregarte Y olvidarte, olvidarme Así sientes que es demasiado tarde A pesar del recuerdo Tú te niegas a verlo Y se va por la borta La esperanza Hasta mirarme Como niña soñarme Así sientes que es demasiado tarde No hay amor Que por dentro No sobrepase el tiempo Y conquiste de nuevo un corazón Que un día marchó Así Entrégate todita, todita Suave Y verás Cómo es el amor Oye, muñeca Que te cuesta entregarte Entrégate Así sientes que es demasiado tarde Entrégate Entrégate Toda y sin condición Que te cuesta brindarme tu amor Entrégate Amame Así sientes que es demasiado tarde Amame Camara linda Quiero sentirte Y que tú Me quita Y me quita Y como niña soñarme Así sientes que es demasiado tarde No hay amor Que por dentro No sobrepase el tiempo Y conquiste de nuevo un corazón Que un día marchó Que un día marchó Un día mais